¿Las cosas se ponen mejor? Una nave militar acaba de responder. El USM Valor. No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro. No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena. Desbloquearé la puerta de comunicaciones. Entra y encuentra la estación de control. ¡Suscríbete! 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 Frentena levantada. Isaac, la puerta de comunicaciones está abierta, pero hay picos extraños de realimentación en las comunicaciones locales. Creo que alguien nos escucha, así que ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 La antena de comunicaciones no funciona. Se ha avisado a un técnico de mantenimiento. La antena de comunicaciones está tocada. Necesitamos por lo menos seis parabólicas operativas para una señal fuerte. Alinéala simétricamente para que no haya intervalos de energía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La noticia de comunicación seacha alineado Ahora se pueden recibir mensajes ¡Eso es! ¡Funciona! Vuelve a comunicaciones y utiliza el panel de control para enviar nuestras coordenadas al USM Valor Saliendo de zona de gravedad cero. 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 Saliendo 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 de gravedad cero. Control manual iniciado. Saliendo de gravedad cero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!